Orlando Millán, Orlando, hace un día en algunos partidos de oposición lo han postulado, ¿acepta el reto? Es un compromiso inmenso que está sobre mi espalda. Yo siempre he dicho que estaré al lado del pueblo en el momento que tenga que luchar para buscar sus reivindicaciones y las mejores condiciones de vida. Si esta es una oportunidad que me está dando el pueblo para participar, asumiremos la responsabilidad que sobre ello recaiga. ¿Qué le parece la designación de nuevo CNE? Le doy un voto de confianza porque creo en la democracia, independientemente de los pájaros agoreros que ya comienzan a decir unos descalificativos. Yo creo que no podemos descalificarlos porque primeramente no han tenido ninguna acción. Esperemos las acciones. ¿Usted llamaría a esas personas que están, aquellos opositores, que los llamaría a una gran concertación para que lo acompañen en un gran bloque por la alcaldía de Zamora? Las puertas siempre han estado abiertas. Yo soy un amigo del diálogo, estoy convencido que el diálogo es fundamental entre la dirigencia política y aquí lo más importante es primero entender que el municipio se cae a pedazos y que nosotros como hijos de esta tierra no podemos seguir permitiendo que Zamora siga sumido en la miseria. Es el momento, no solamente de Orlando Millán, sino de toda la dirigencia política que está preocupada por lo que nos está aconteciendo. ¿Qué le dice la gente en la calle? Adelante Millán, échale pichón, vamos de corazón. Es un compromiso, te repito, inmenso, pero vamos hacia adelante en el nombre de Dios. Muchas gracias Orlando Millán. Gracias.